La crisis de los opiáceos casi se cobró la vida de un cachorro de 7 semanas de edad la semana pasada. Pero un veterinario fue capaz de revivir al diminuto animal con una dosis doble de nalosona. El doctor Adrián Walton dijo que el peludo sitchus estaba desvaneciendo rápidamente cuando su dueño lo llevó al hospital. Como el personal se aseguró de averiguar lo que estaba mal, la frecuencia cardíaca del cachorro cayó a solo 20 latidos por minuto, una fracción de lo que debería ser. El cachorro seguramente habría muerto, dijo Walton. Si el dueño no hubiera confesado que el animal había ingerido de alguna manera drogas duras. La mayoría de las personas nos mienten cuando se trata de drogas y este propietario fue franco. Si no lo hubiera hecho, habríamos perdido a este perro. El propietario dijo que el perro fue expuesto al centanilo, el mismo opioide culpado por la mayoría de las recientes muertes de sobredosis de drogas de la provincia. Y Walton trató al cachorro con naloxona, el mismo antídoto opiáceo que los paramédicos usan para revivir a los humanos. Estábamos probablemente a unos 15 segundos del corazón que se quedaba separado completamente. El perro no respondía. Dimos la inyección y teníamos un nuevo cachorro. El veterinario dijo que desde entonces ha hablado con algunos expertos y sospechaba que el perro podría haber ingerido carfentanilo, un fármaco aún más mortífero, debido a la cantidad de naloxona requerida. Walton después le puso el nombre del personaje de Uma Thruman en Pulp Fission, quien es salvado de una sobredosis por una inyección de adrenalina al corazón. El rescate de Walton no fue tan dramático, dijo Walton. La naloxona se administró a través de una vía. El cachorro pasó una semana recuperándose en la casa de Walton con su familia. Según el veterinario, se reunió con el propietario y determinó que el animal estaría a salvo con el mismo propietario. Este perro habría muerto si el dueño no nos hubiera confesado que había tomado drogas. Afortunadamente, otro final feliz.